Hola, la Preachat de esta semana, la Preachat de Shofetim, nos habla acerca de la importancia de poner jueces y policías para establecer el orden en el país. Además, nos habla acerca de la importancia y la gravedad de dar sobornos y recibirlos. También nos dice que debemos de destruir todos los árboles de adoración llamados Asherot. Y nos dice que cuando se va a hacer un testimonio para juzgar a alguien, deben de haber mínimo dos testigos. Las condiciones para el rey las describe la Torah en esta Perashah y nos dice que no debe de tener muchos caballos el rey de Israel. Tampoco debe de tener muchas esposas y que debe de amarrarse un pergamino con todo el libro de Debarim en el brazo y leerlo todos los días. Leer todos los días las leyes de Dios para que de esa manera sea humilde y sea un buen dirigente. También nos advierte con respecto a lo negativo que representa hacer sacrificios humanos, adivinación, brujería, etcétera. También nos habla acerca de que cuando existan profetas, los profetas no deben de atribuirse a sí mismos lo que están diciendo, sino a Dios que es el que está hablando mediante de sus bocas. También nos habla acerca de tres ciudades de refugio que habían dentro de la tierra de Israel y tres ciudades de refugio fuera de la tierra de Israel para aquella persona que mataba a alguien sin querer que debía escaparse a una de ellas. También nos habla acerca de no dar falsos testimonios, de no temer al enemigo cuando se salga a la guerra y confiar en Dios y que el Kohen, el sacerdote, debía de hablar con el pueblo para exhortarlos a tener fuerza antes de salir a la guerra e inspirarlos y darle la oportunidad a toda persona que tenga miedo o a una persona que haya construido una casa y aún no haya vivido en ella o que se haya comprometido con una mujer y aún no se haya casado con ella o a una persona que haya sembrado un viñedo y aún no haya comido de sus frutos, que no vayan a la guerra y que mejor se queden en su casa hasta cumplir con todo esto. También nos habla la Torah acerca de que jamás el pueblo de Israel puede salir a hacer una guerra sin antes hacer un llamado de paz para con esa nación. Y al final nos habla la Torah acerca de que cuando una persona encuentra a la mitad de entre una ciudad y la otra el cadáver de un hombre tiene la obligación de buscar detrás del asesino para hacer justicia y de no encontrar ningún asesino entonces se hacía una ceremonia para de esa manera pedir a Dios que sea perdonado el pecado y que Dios quite esas desgracias del pueblo de Israel. Esa es la perashada de esta semana. Shabbat shalom.